Por eso me parece muy importante el plazo que esta ley prevé, un plazo de 5 años, prorrogable 5 años más. Me parece que un escenario de previsibilidad de una década, esto lo definirán los legisladores, pero un escenario de una década construye la previsibilidad que el productor y los empresarios argentinos demandan. Por lo tanto, está pensado en nuevas inversiones que cumplan los 5 objetivos que la ley prevé, aumento de exportación, aumento de volumen, aumento de empleo, aumento y mejora de la capacidad productiva y la infraestructura. Es un sector de un inmenso potencial, probablemente su productividad sea 3 veces la de otros sectores de la economía en términos que genera divisas externas a un costo que es prácticamente un tercio de otros sectores. No conozco otro caso en el mundo equivalente. Así que hace bien en hablar de un sector potente, formidable, porque es más que lo que nadie imagina.